Actividad inusual de Rusia en Siria antes de una importante operación militar turca. En el contexto de que Turquía está a punto de realizar una operación militar a gran escala en el norte de Siria, la fuerza aérea rusa aquí ha tomado una acción notable. Anteriormente, los helicópteros militares rusos volaban solo para patrullar esta área, ahora, el número de vuelos ha aumentado dramáticamente. Mientras tanto, los helicópteros Mi-8 vuelan continuamente junto a los helicópteros de combate K-52. La imagen de arriba está en un video que publicó Avia.pro. No hay nada inusual en el vuelo en sí, excepto que tuvo lugar en la provincia oriental siria de Raqqa, donde el ejército ruso nunca había estado presente antes. Mientras tanto, la intensidad de los vuelos también es bastante inusual. Hasta la fecha, los expertos no han comentado sobre este tipo de vuelos. Sin embargo, no descartan la posibilidad de que Rusia pueda establecer su nueva base militar en esta zona. Además de establecer el control sobre la parte norte de Siria, esto permite a Rusia controlar la parte oriental del país, lo que incluye la prevención del movimiento de convoyes militares estadounidenses y la prevención de ataques aéreos. Incursión israelí. Y la prevención de ataques aéreos. Incursión israelí. En otro desarrollo, la publicación turca turquí llegase a tesis y citó a fuente del Ministerio de Defensa del país diciendo que 35.000 militares, y alrededor de 40.000 mil combatientes participarán en la operación militar en el norte de Siria. Esta se considera la operación más grande de Turquía hasta la fecha en Siria. La fecha en Siria. 30 tanques T-72B-3M se acercarán a Afganistán. Rusia está decidida a ayudar a sus aliados a proteger la frontera. Sus aliados a proteger la frontera. El coronel Egenio Krimenko, jefe de Estado Mayor de la 21ª Base Militar del Ejército Ruso en Tayikistán, dijo que esta unidad recibirá 30 tanques T-72B-3M modificados antes de finales de este año. T-72B-3M modificados antes de finales de este año. La base militar rusa 201 en Tayikistán reemplazará los viejos vehículos de combate existentes con 30 tanques T-72B-3M modificados antes de fin de año. Esa es la información que dijo hoy el coronel Egenio Krimenko, jefe de Estado Mayor de la Base 201. Actualmente, las unidades militares de la base están reequipadas con vehículos modernos, así como con equipos especiales. Antes de finales de este año, se espera que se entreguen 30 tanques de batalla principales T-72B-3M modernos con especificaciones de combate avanzadas para reemplazar las variantes anteriores, comparte el call. Con los periodistas anteriores, comparte el call. Con los periodistas, el comandante de la base 201 agregó que las divisiones de infantería motorizadas de la unidad también recibieron recientemente un lote de avanzados vehículos de combate de infantería BMP-2, misiles tierra-aire portátiles con misiles guiados. Dos, misiles tierra-aire portátiles con misiles guiados. Además, la base 201 también recibe lanzallamas de infantería con mayor y mayor potencia de fuego, misiles guiados antitanque Cornet, rifle T-franco tiradoras G-M-Cort de 12,7 milímetros, rifles A-12, vehículos blindados Linsa y muchos otros equipos técnicos de logística. C, vehículos blindados Linsa y muchos otros equipos técnicos de logística. El tanque T-72B-3M se mejora con la protección de la tripulación y el motor mediante el uso de medios modernos de protección activa y pasiva, entre otras características mejoradas. 201 La base militar rusa en Tayikistán está equipada actualmente con 10 tanques T-72B-1, 17 vehículos de combate de infantería BMP-2M, y varios vehículos blindados de transporte de personal BTR-82. Los blindados de transporte de personal BTR-82. Es probable que Rusia transfiera los viejos tanques T-72B-2 al ejército de Tayikistán, que está principalmente equipado con tanques T-62, 37 unidades, y un número no especificado de T-72 clades, y un número no especificado de T-72. La base 201 en Tayikistán es una de las bases militares en el extranjero más importante del ejército ruso, con un número estimado de 7000 personas, un número estimado de 7000 personas. De hecho, esta base está formada por tres instalaciones, y permaneció bajo control ruso tras el colapso de la Unión Soviética, el colapso de la Unión Soviética. La base 201 se conocía anteriormente como la ducentésima primera división de infantería mecanizada, y fue responsable de patrullar la frontera entre Afganistán y Tayikistán hasta 2005, cuando el ejército Tayiko asumió ese deber. 2005, cuando el ejército Tayiko asumió ese deber. La presencia militar de Moscú en Tayikistán estaba programada para expirar en 2014, pero se extendió a 2042 en 2013. 2042 en 2013. El sábado, el coronel Alexander Lapin, comandante del Distrito Militar Central del Ejército Ruso, dijo que los ejercicios militares estratégicos a gran escala voyevó Ebratstvo 2021, hermandad de combate. Ebratstvo 2021, hermandad de combate. Realizado por la Organización del Tratado de Defensa Colectiva, OTSC, en Tayikistán en respuesta al deterioro de la situación de seguridad en Afganistán bajo el liderazgo de los talibanes. Ad en Afganistán bajo el liderazgo de los talibanes.